Han pasado 15 meses y no nos hemos dado ni cuenta, pero han cambiado muchísimas cosas. En febrero de 2022, Ucrania era invadida por Rusia y Estados Unidos empezaba las sanciones económicas contra bancos rusos instrumentalizando SWIFT. Poco después se veía que SWIFT estaba obsoleto porque Rusia usaba un sistema alternativo para el comercio internacional y de paso iniciaba el proceso de desdolarización. Ha arrastrado a otros países en ese proceso y el dólar ya se está dejando de usar a nivel internacional. Todo esto en 15 meses. Pero esto no acaba aquí porque China ya ha anunciado que van a empezar a usar el CBDC chino, el yuan digital chino, para el comercio internacional. La guerra empezó siendo militar, ha evolucionado una guerra financiera con las sanciones a los bancos rusos, está evolucionando una guerra de devisas y va a evolucionar a una guerra de criptodivisas. Y de forma simultánea están quebrando muchísimos bancos regionales en Estados Unidos, hay una concentración bancaria que se está acelerando en estos momentos y se está implementando ISO 20022. Todo esto está ocurriendo en un periodo muy corto de tiempo y nos da la sensación de que todo ocurre muy lentamente, pero si lo analizas en un rango más amplio de tiempo, realmente es muy poco tiempo. Si todo esto ha pasado en los últimos 15 meses, la pregunta es ¿qué va a ocurrir en los próximos 15 meses o incluso qué va a ocurrir en los próximos 2, 3 o 4 años? Vamos a ver un sistema financiero completamente diferente que no va a tener nada que ver con lo que vemos ahora. Vamos a vivir una concentración bancaria brutal donde los bancos que sobrevivan van a ganar muchísimo dinero gracias a blockchain o DLT. En los próximos años vamos a ver también las CBDCs en pleno funcionamiento. No va a ocurrir de forma simultánea en todos los países a la vez, va a ocurrir por regiones en distintos momentos, pero desde luego en un periodo de 5 años el escenario va a ser completamente diferente al actual. Sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo de vida le quedan a las divisas más importantes como por ejemplo el dólar, el euro o el pound. Aparentemente los bancos centrales tienen la inflación bajo control, pero ¿de no ser así crees que te avisarían o lo mantendrían en secreto? Si tuviesen la inflación bajo control no existiría la necesidad de desarrollar las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Van a ir destruyendo una divisa mientras presentan de forma simultánea una alternativa digital que va a permitir monitorear absolutamente todas las transacciones que se realizan exactamente igual que ahora. La narrativa más importante en el sector de las criptos no gira en torno al control o la libertad, sino gira en torno a la transparencia versus la opacidad. Van a hacer una distinción muy clara entre los activos digitales que son transparentes y los activos digitales que no son transparentes. ¿Por qué hace falta luchar contra el narcotráfico, el tráfico de armas? Para eso hace falta ver todas las transacciones, incluidas las tuyas. Por eso, lo he dicho en muchísimos vídeos, no pinta bien para Bitcoin, pero sí que pinta bien para todos los activos digitales relacionados con ISO 20022, como por ejemplo XRP y XLM. Bitcoin tienes que pensar que es el activo preferido de todas aquellas personas que quieren esconder sus actividades ilícitas. Y esto no significa que yo esté de acuerdo, simplemente es una descripción de lo que creo que va a ocurrir. Se van a usar dos narrativas muy importantes para decidir qué activos digitales cumplen con la normativa y qué activos digitales son perjudiciales para la sociedad. Los argumentos van a girar en torno a la transparencia y el medio ambiente, donde Bitcoin puntúa bastante mal.